Vámonos que nos vamos, brother, my friends Friends ¿Tienes capturadora, no? No, no tengo capturadora, brother Vale, automático Vale, me tocó con tiaguito ahora Vámonos con el tiaguito Esto se gana, eh, con el tiaguito se gana, yo creo Vale, yo voy, yo voy Gracias, vamos a ponerle a ella Pero ganamos nosotros, eh ¿Vale? ¿Vale? No, estoy en el chat, eh Ostras No, metiste gol para ellos, bro, amigo Metió gol el amigo ¿Qué gol, ah? Bueno, por lo menos metiste un gol ahí Y el ángulo, bien chido Muy chido, la verdad, tu gol Vale, vas tú, vas tú, vas tú ahora Ostras, amigo, pero no me Menos mal, eh Menos mal que estaba ahí atento ¿Por qué si no F? F en el chat Vale, hermano, céntrala cuando gustes, eh Ay, le alcancé a pegar tantito ahí No se puedo concretar nada Vale, la contra, la contra, la contra Vale Yo aún no juego, dice el amigo Oye, micha, mañana toca Crew, ¿verdad? ¿Toca Crew? ¿De Crew? ¿A poco tú ya lo tienes, el Te Crew? Amigo, Oscar No, Te Crew creo que hasta... No sé, hermano No tengo idea Yo estoy muy concentrado Con estos dos canales, bro Ah, casi llego bien, eh Casi llego bien a esa pelotilla Vale, el amigo Mr. Vaca la falla Vale, el amigo Tiago Ostras, muy bien Michelle es fresquísimo, dice el amigo Sácala, sácala, sácala de ahí Sácala de ahí Ah, quiere hacer el iDrive link Vale, vale Vale Ay, qué paradona me hicieron ahí, eh Era un golazo ahí De golazo, eh De esos golazos, golazos Ostras Madre mía Madre mía Qué sacada Ni yo me lo creo, hermano, eh Tengo un plan malvado y uno bueno Mira qué carajos se te está corriendo, amigo Eso va para clip, eh Eso va para clip, hermano Para clip de Tik Tok Ostras, amigo Qué malvado, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es, bro? ¿Cuál es, cuál es? Ostras, amigo Pensé que no la sacaba el amigo Pensé que no la sacaba el amigo Tiago Pero se me olvida Que estoy con un pro Estoy con un prosazo Ay, casi llego ahí A esa pelota No, eso es igual para ellos Creo que es igual para ellos Vale, vale, vale Que no, que no, que no Vale, amigo Tiago Cuando usted diga, eh Vale, buena, buena Pero ojalá pueda darme los mandos Eh, si no, mañana Cuando me las dé Lo que ibas a hacer, amigo Hola, amigo Ángel A la torre Bienvenido, crack, my friend Buen disparo, brother Buen disparo, hermano Hola, brother Un saludito para Rude Spirit Ganador de torneo Planos Ah, bueno Saludo, hermano Saludito, hermano Ostras Ostras Madre mía Ya sabrás Ay, no le pegué a esa pelota Tío Por mí No estoy jugando Estoy en una fiesta Vale, hermano Disfruta la fiesta, hermano Disfruta su fiesta Vale, amigo Tiago Cuando usted diga Ay, ahora volé muchísimo Era mía, eh Pero volé muchísimo Tengo que aprender a controlar el vuelo Porque luego me voy a la chucha Creo que me voy al carajo Ay, como que salté mal ahora Y por cierto No he visto a Michael Por el carajo Digo que está Estamos enojados, bro Estamos enojados, lo do Vale, queda un minuto Ahí queda un minuto Vale, gol Gol Ay Ahí, asistencia La metí mal ahí, la verdad Fue por nosotros No Ay, no alcancé a llegar Pensé que las controlabas No te voy a hacer No, mira, hermano No tengas problemas Vale No, no pasa, amigo Nada, amigo Te hago No, no hagas problemas, bro Ya Si se puede arreglar Bien Si no, ya no Vale Vale, entonces Supongo que está mal Tengo que Tratar de Aguantar lo más Que se pueda Amigo Me hubiera pegado yo Mejor, la verdad Sale, sale, sale Ay No llegué Era la última La última del partido No llegué